Queridos copitos de nieve, el hueveo contiene material explícito que puede herir susceptibilidades. Guaraxarte no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gabriel Baumann! ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo estás Gabriel? Bienvenido. Gracias. Bienvenido a este espacio, a tu casa, el hueveo, aquí en Guarax. Y nada, tener una charla, conversar un poco. Quería preguntarte, empezar desde los inicios de cómo hiciste tu carrera. ¿Cómo te enamoraste de la música? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos de enamoramiento con la música? Quizá estar con mis padres cuando eran guagua jugando canicas. Me acuerdo que hacía en una alfombra que tenían grandota el típico partido de fútbol entre canicas de colores. No, y recordar la música de fondo que oían ellos, que era otra que la que oímos hoy en día. Pero, no sé, creo que fue la fuente de inspiración para lo que vino después. Mi madre al comienzo, cuando yo era chiquito, oía bastante los cantautores latinoamericanos. Mi padre venía como de la influencia de Europa. Todo lo que se oía en ese entonces, qué sé yo, Pink Floyd. Y sí, todas las bandas que estaban en ese momento pegando. Entonces, eso como primer recuerdo. Después, no sé, cuando ya me puse a hacer música, creo que fue más tarde, a los 21 o 22, por ahí. Y como que empecé a sentir más que la gana de ser músico, la gana de contar cosas. Y ahí poco a poco me metí a lo de escribir letras. Y ese fue como el inicio. Yo sí creo que es gran ejercicio eso de a los niños bombardearles con muchos tipos de música. Porque pienso que es la mayor herencia. Algo va a pasar de ahí. O sea, ponerles así desde, yo qué sé, desde death metal hasta jazz o música clásica. Porque para mí la música no está concentrada solo como esto es música, esto es un género. Sino también la música es como partes del día o estaciones del año. Entonces, eso me parece que es súper chévere. Quería preguntarte también una cosa. Y después vi que hay esta unión con la actuación. Que según vi en algunas entrevistas no pasa hace tanto, pasa hace cinco años. ¿Cómo es crecer en casa de actores y terminarte dando cuenta en, ah, yo también, yo soy el músico pero también soy actor o qué? O no es tan así. Sí, es una divina comedia en la casa. O sea, es divertido porque ahora que ya tengo 36 empecé a actuar con mis padres y lo hacemos semanalmente. Porque desde la pandemia como que nació esta red del TikTok, ¿no? Un poquito antes, pero en la pandemia se intensificó con la gente estando en casa sin saber qué hacer y empezó a usar el celular y a filmarse. Y nosotros dijimos, a ver, entonces empezamos a jugar con el TikTok. Y después nos enganchamos con hacer sketch. Y ahorita estamos, es en familia, pero poco a poco estamos invitando a otros actores porque mis padres son actores, yo crecí en ese círculo. Y cuando empecé en la música con los monks, no sabía por qué ni de dónde. Es que le metía cosas actorales a cada show. Me acuerdo que, por ejemplo, un show en la Alianza Francesa salí vestido de policía y venía a cancelar el festival porque no tenía permisos. Y era un poco la idea también de que muchas veces es tan difícil para el arte llevar sus eventos a cabo porque a veces tienes que hacerlo underground porque no hay tantos espacios. Y hoy en día nos pasa otra vez que no hay muchos espacios para tocar. Entonces creo que aparte de músicos, si se lo combina con otras artes como la actuación, tú puedes también dar otros mensajes y quizá enfatizar en ciertas cosas que quieres decir como músico. Entonces se fue dando creo que porque lo vi desde que yo era un guagua y en la cuna ahí estando oyéndolo, sintiendo el teatro. Y después lo primero que hice como una primera chaucha que tuve fue ser técnico de luces. Yo estaba detrás de las obras. Primero veía todos los ensayos, veía cómo dirigían, cómo pasaban por el proceso de hacer vestuario de la escenografía. Entonces todo eso se te va quedando aunque no quieras, como el hijo de Zapatero aprende a hacer bolones. Entonces sí, creo que por ahí se me metió y después en la música era como iba de la mano. Bueno, entonces empezó a surgir poco a poco, pero recién no empecé profesionalmente hace como unos cinco años. Y ahorita es un juego. También por los monks, hace ya como 10, 12 años empezamos a hacer videoclips también. Y las primeras... Son 12 años de los monks. Ya por ahí, sí, 11, 12, ajá. Un año que en pandemia, pero sí, ya pasó un tiempo. Y uno tiene que hacerse sus primeros videoclips, tú sabes. Entonces a veces empiezas... El primer videoclip que hicimos, hicimos arte con un amigo, el Irving Ramó. Y nos metimos una semana a tapizar un cuarto y a pintarlo de un color y de otro, a hacer el guión. Y esa vez trabajamos con Radio Cocoa. Ellos filmaban y nosotros un poco en conjunto guiábamos la cosa. Entonces de esa experiencia de hacer como cinco o seis videoclips, uno empieza a aprender desde edición, desde narrativa, de cómo se va armando una historia. Y si lo juntas con teatro, que es de escenografía, vestuario, actuación, todo tiene que ver. Entonces siento que ahora, en esta etapa de mi vida, estoy como disfrutando de la combinación de las artes. Es chévere. ¿Sabes qué siento yo que les pasa a los monks? Que es como tienen una esencia multidisciplinaria, pero real. Porque en un punto lo multidisciplinario se puso de moda como, ah, tocamos, pero también tiene que haber video. Y también tenemos que medio actuar y tenemos que bailar mientras todos estamos uniformados. Y sentía como que los músicos se sentían obligados. Pero en el caso de ustedes, yo cacho que eso es, al estar el Irving como parte de la banda, al estar tú desde con, no sé, te siento como un narrador dentro de la banda. Eres un cantante, ah, esto te quería decir. Oí una entrevista en la que decías, soy desafinado. Sí, soy desafinado. Pero yo podría también decir que soy desafinado, cachas. Y a mí una canción que me cambió en la vida es esta de Joao Gilberto, que se llama desafinado. Y que da como mucho más, mucho más peso a lo que uno dice. O sea, más al fondo que a la forma. ¿Cómo encontraste un lenguaje para realmente poder comunicar desde la narrativa, desde lo teatral, dentro de la música? Sí, creo que va pegado, porque la música son historias. Y aunque sea música instrumental, son historias. O sea, finalmente tú estás narrando algo, creando una sensación, una atmósfera. Entonces, es muy pequeña la brecha entre contar algo y narrarlo como un cuentero de Manaví o de algún lado, a combinarlo con música. La música también te está llevando a universos. Entonces, por eso en algunas canciones de los monks hacemos esto de que se cuenta un pedazo de la canción. De repente la canción se convierte en cuento. Y a mí me fascina ese formato, porque te da como otras posibilidades. Algo que ahora estoy aprendiendo personalmente en el camino musical es que yo siempre, por no ser cantante, he tendido a meter demasiada letra. Me pasa lo mismo. Sí, rapero. Claro, yo soy ahí un intento de rapero. Y es como si escucho el disco de los monks, el anterior que tiene 16 canciones, es así, de inicio a fin, no sé ahora y cuántos minutos, es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta y es como que no tengo un descanso. Y yo sí me gusta oír otra música. Es como que el disco de los monks ya no me gusta oírlo tanto como... Claro que cuando lo tocas es hermoso porque estás con la gente y revive la canción. Pero prefiero oír música que me crea sensaciones a canciones que solo me dicen lo que tengo que pensar. Y es curioso que yo creé esas canciones. Entonces, es como que ahora en la etapa musical quiero un poco experimentar y explorar ese otro camino de decir poco, pero lo preciso. Y quizá también empezar a estirar las palabras. Hace melodías. Exacto. Entonces, todavía estoy aprendiendo, todavía siento que pronto me voy a meter a un cursito de canto. Por ahora ha sido más orgánico, lo he hecho yo mismo. Y también hay otro proyecto que surgió por ahí a la par, donde estoy explorando más de eso. Los Monks es como ese champús donde hacemos lo que nos da la gana, pero por este otro proyecto es un poquito más melódico, más explorar la voz. Entonces, está chévere. Creo que siempre pasa que uno se aleja de la obra y comienza, o sea, es el hijo recién nacido y después, no sé, ya llega a la adolescencia y se contrapone. O sea, entras en contraposición con tu propia obra siempre. Quería preguntarte así, ¿cómo fue el tema de producir con Cabra? Que creo que es uno de los productores más importantes, al menos en el ámbito latino. Es creo de la gente más premiada. ¿Se siente una presión cuando uno está con un personaje de esos diciendo wreck? Lo bacán del Eduardo es que es re sencillo y muy humilde. Y justo nos pasó eso, que nosotros íbamos así con ese miedo de, oye, el man queda tocado en todo lado y ganaron tantos Grammys y toda esta cosa. Y de repente te topas con la persona como es, sin los premios y los adornos. Y él es muy tímido, es una persona, le tomó muchos años lanzar su propio proyecto y al inicio lanzó un proyecto que no era él como el front, sino que puso una pantalla donde invitaba cantantes. Entonces él no es alguien que le gusta estar ahí protagonizando enfrente, pero ahorita está como en una exploración y también lanzó otro proyecto que ya es él. Ya dejó de ser visitante y se pasó a hacer Cabra, como Eduardo Cabra. Y empezó a cantar. Entonces me parece que es un músico muy versátil y que realmente no se cansa. O sea, también hablamos un rato en la pandemia y el man dijo, Gabriel, ahorita todo está parado, pero aprovecha para llenar el refrigerador. O sea, es un momento para, mete toda la música ahí para el momento que se reactive, va sacando. Y es cierto, creo que estos tiempos donde hay crisis o todo se revuelve y nos toca como reinventarnos. Esa famosa palabra que tanto vimos este tiempo. Es un buen momento para probar cosas nuevas y explorar por lados donde no has ido y simplemente hacer, 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 crear y ver eso a dónde te lleva. A ver, y justo ustedes como familia del arte. Bueno, o sea, a mí me pasó como paran la música y te quedas así como y ahora? ¿Y ahora qué hacemos, Cachas? Y una de las reinvenciones de estar aquí sentados haciendo esto. ¿Cuáles fueron las reinvenciones? No solo tuyas, sino también como de tu casa, como actores, músicos, ¿qué son? Bueno, lo que creo que todos nos topamos como artistas escénicos es el online, ¿no? Que con los monks lo probamos y nos fue bien. Claro que no es lo mismo que un en vivo. Pero fue una buena experiencia como descubrir que también existe esa posibilidad. Y otra cosa es que mucha gente nos pudo ver desde otros lugares del mundo. O sea, abre puertas. Por ejemplo, mi padre da clases de teatro y de repente estuvo dando clases con alguien de Argentina, con alguien que vivía en Inglaterra, creo. Fue una combinación así que él dijo, wow. O sea, esto sí te abre otras oportunidades. Pero dar clases no es lo mismo que hacer shows. Sí, no, y yo también sí vi uno que otro show pandémico, pero no es lo mismo. O sea, te ves una media hora, una hora y ya te aburres. Es mejor estar con panas y que el show esté pasando que sentarse a ver. Porque la música y las artes escénicas son algo de sentir. Y como que se te muevan los vellos, que empieces a vibrar. Se me hace que hasta sexo y cibersexo tiene más sentido que música y música online. O sea, a mí me pasa eso, que es como el rato que te dicen, o sea, estás filmando un pregrabado. Ya desde ahí es como que, wow. Y saluda a la gente. Es como, no tiene nada que ver con la música en vivo. Pero en cambio se hablen otras oportunidades. Por ejemplo, se nos ocurrió, no llegamos a hacerlo, pero pensamos, ¿Por qué no hacemos un concierto que muestra el proceso de cómo se crea el alimento? Entonces, por ejemplo, el baterista tocando en el campo de papas. El bajista tocando en el camión, donde van las papas. Y así vas llevándolo al mercado y finalmente los cantantes paseándose por el mercado. Entonces se pueden crear otros lenguajes y eso es bacán, que te abre las puertas por eso. Ya es como más filmmaker, así. Ajá, te lleva por ahí. Y ahora que nos metimos en los alimentos, esto de cocinando en los orígenes, que en realidad para mí es como mi disco favorito de los monks. Es más, lo venía escuchando hoy, cruzando el Cotopaxi y escuchando. El otro día me decía alguien así como, ¿Cómo te vas a vivir en baños? ¿Cómo vas a comprar ahí? Si está al lado de un volcán. Y digo, y el guagua pichincha. Claro. Y el Cotopaxi. Y el imbabura, el cayambe y el que quieras. O sea, somos un país. Es más, dicen que somos un mega volcánico. Estamos en el cráter de un mega volcán, que es una cosa como que todo el Ecuador es el cráter de un volcán. Son solo los poritos cada volcán. ¿Cómo fue ahora la experiencia de hacer eso con el Ibis? Que siento otro color, otra producción. Le sacó del pogo, les puso en el, no sé, en la introspección se me hace. Sí, fue chévere. O sea, por un lado trabajar con el Ibis y por otro también la música por encargo. Porque. Era así. Sí, era. Si no me dices, yo no noto. No, pero es que finalmente, aunque sea por encargo, tú escoges qué haces con el encargo. Y le das tu firma. Es un encargo muy bonito, pero. Claro, no. Y lo bacán fue que dijimos, a ver, esto va a acompañar música del Ecuador. Entonces, metámosle sensaciones del Ecuador de varios lugares. Y sí, en el fondo creo que lo que te invita a hacer algo distinto a lo que acostumbras es un, no sé, una propuesta loca. O alguna, algo que te saca de casilla. Entonces, yo creo que es bueno que nos vengan este tipo de. Son retos, ¿no? Sí, son retos. Y justo ahí te pones a prueba si tú también tienes otra faceta, otro lado por donde ir. Entonces, sí, fue chévere. Y a mí también hay unas canciones ahí que me encantan. Y es como totalmente otra historia. Y ahorita el nuevo disco que estamos trabajando tiene una combinación. Hay cosas como, por un lado, más medio poperitas. Por otro lado, más monk tradicional. O sea, como diciendo el mensaje ahí. Y por otro, explorando cosas nuevas. Entonces, es chévere eso. Cuando en el camino te cae una piedra. Te dice, a ver, ¿cómo la tallas? Y como la piedra es de otro material, es quizá más dura. No le puedes trabajar de la misma manera. Entonces, capaz la piedra ya mismo sugiere la forma en la que. Ajá. Y quizá no puedes tallarla. Tienes que tú acoplarte a la piedra y tomar forma de piedra. Entonces. Macán, gracias por su música, hermanos. Nos vamos a unos comerciales donde autopromocionamos nuestros productos. Y vayan a ver esto. ¿Estás cansado de tu maldito trabajo? ¿No te sientes valorado? ¿Fracasas en lo que te propones? ¿Pasas desapercibido en la discoteca? Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me recuerdas por temas como soledad, siembra o vamos pa' la calle. Pasé de ser un iluso músico independiente. A ganar más de 20 mil dólares diarios. Sin salir de tu casa. Sin horas de estudio. Ni títulos universitarios. ¡Fuck! Sin conocimientos de economía o finanzas. Solo dándole clic a tu teléfono, te compartiré el secreto mejor guardado a través de las décadas por el Tío Juan. Llama ya y compra tu gorra o capucha del hueveo. Compra ya tu gorra, capucha o camiseta. Envíos a todo el territorio continental ecuatoriano. Y recibe gratis mi bestseller. Rapero rico, rapero pobre. Donde comparto todos mis secretos para llegar al éxito, la felicidad y por supuesto, la abundancia. Llama ya. Todos los artículos del hueveo, incluyendo el éxito, se venden por separado. Ese. Mi amigo César. Qué bonito. ¿Y le gusta, compadre? Bellísimo. Cielo. Cielo. Música. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No te sientes como ya esclavo de que si no se saca la camiseta, no es un concierto de Bauman? Una. Y dos, ¿siempre hay alguien, algún machista hater o algún man hater que, oye, que ni sé qué, maricón, o cosas por el estilo? A veces no me la he sacado. No sé, no me sentía con gusto. No es de obligación. Sí me gusta como en el escenario romper todas las paredes, o sea, de la compostura. Y es un espacio donde justamente puedes llevar al extremo lo que quieras. Entonces, como en los monks hay un poco este personaje del mono que puede evolucionar y ser monje, el mono monje. El monk en inglés, en slang, puede ser o mono o monje. Entonces, hay todo este concepto detrás del nombre de los monks. Por puta o santa, sí. Ajá. Entonces, me gusta que en los conciertos a veces la Juana representa un poco más la Virgen o el lado más santo. Y yo soy la bestia que está ahí solo despotricando todo. Pero, entonces, sí, de ahí no ha habido una, o no he escuchado tal vez. Nunca te han insultado, te han tirado algo, te han dicho algo. No, no, más lo que siento como... Creo que soy el único al que le pasa eso. Yo tengo mi método de defensa que siempre que me insulto más le hago así. Bien. Más se arde, bro. Claro. Pero, sí, no, y en redes sociales yo creo que es sobre todo esta idea de que sí vivimos en un mundo re machista y se ha cosificado a la mujer. Entonces, un poco es decir también cosifiqueme a mí, cosifiquémonos. Ajá. Y un poco romper esto, que los hombres no pasan ciertos límites y los hombres tienen que verse de una manera. Y, claro, la mujer sí quieren verla de todas las formas posibles. Entonces, sí, o sea, hay una amiga, por ejemplo, que se abrió, no llegué a ver, pero me contó un amigo que se abrió un OnlyFans. Y ella, me pareció chévere como poder tener la valentía de abrirte algo para mostrar tu cuerpo de esa manera. Y dije, quizá lo podría hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, me parece cool también el pensar... Tengo buen cuerpo, gano dinero. Claro, no, y también es un poco como, sí, no sé, incentivar al mundo, invitarlo a que no sean tan cerrados con la forma de ver las cosas. Y, por ejemplo, siempre que voy a una cascada o a un río, me meto yucho y es riquísimo. Sí, es riquísimo. Y así salen las pelotas y ¡plah! en el agua. Gracias, como estamos en un mundo donde hay harto fetiche, yo también podría ser un OnlyFans así. Para chicas que les gustan los hombres con sobrepeso, ¿por qué no? Hombres maduros con sobrepeso, ¿por qué no? Claro. Tenemos un segmento que es el equivalente al curioso del colegio, pero en esta vez vinculamos un producto que nos encanta que es Rosachelo. Rosachelo que es como licor hecho de rosas, de pétalos de rosa por with licores, así que son cinco shots, cinco preguntas. Las preguntas más primitivas, así que por favor, Cami, regálanos esos shots. A ver, hermano, por bioseguridad no les toco. La primera pregunta es, ¿el lugar más raro donde te has despertado? ¿Y tomo primero? Ah, tomas primero, sí, 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 perdón. Ustedes, soy mal árbitro. El lugar más raro. Está bueno. A ver, a ver, a ver, el lugar más raro donde te has despertado. En una cárcel. Mentira. Pero no estaba preso. Estábamos viajando en bicicleta cuando tenía 13 años. Con mi colegio hicimos un viaje de Ecuador, Colombia, Venezuela, Manaos a Brasil. Y en colegio, a ver, nosotros nos íbamos a las piscinas de baño. No, es que estuve en un colegio que no nos daban cursos, no habían exámenes. Colegio. Colegio, nos dejaban vivir. Y nos invitaban a ser felices y fue una de las experiencias más lindas. Entonces, en una de esas etapas del viaje, porque fueron como cuatro meses, nosotros íbamos pidiendo a los municipios y así al pueblito, la casa comunal. Llegamos a un pueblo y no tenía más que la cárcel. Y había un preso. Y le sacaron al preso. Pállate a la casa. Y nosotros dormimos en la cárcel. Qué bueno. Así en aislantes y en sleeping. Y esa fue, creo que la más curiosa. Qué buenísima. Chusa, ¿tengo que pegarme otro? Solo si quieres, tampoco vamos a obligar. Pero si quieres, sí. Está bueno igual, ¿sí o no? Está rico. Porque sabe a rosas realas. Sí, está bueno. A ver, lanzo la pregunta. La vez más épica que te rompieron el corazón. Chuta. A ver. Esa fue hace unos tres años por ahí. Pensé que ibas a decir tres meses. Todavía estoy. No, fue, yo creo que sí me he enamorado un montón de veces, pero fue la vez que me entregué y hasta... Yo no creo en casarse y seguir por ese camino de la iglesia para nada. Yo no crecí. Ahí nunca fui a la iglesia. Mis padres, cuando llegaba el... Los, como es... Ya me está cogiendo. No. Aguanta. Yo no tomo. No, cuando llegaron los... Llegaban los testigos de Jehová. Mierda, sí me está cogiendo. Es para, güey, es para. Está bueno. Ya, gracias. Para médicos. Ok. Cuando llegaron los testigos de Jehová, mis padres me decían, diles que no crees en Dios. Y era peor porque te empezaban a convencer y todo. Entonces, esta vez me enamoré, hace como unos 3, 4 años, que realmente dije, ya, todo por el todo. Y si quieres casemos, lo que sea. Y no sé, fue como... Ahí se cumple la teoría que yo siempre lanzo. Es como que religión más vagina o religión más pene, igual puta locura. Sí, total. No, igual no nos casamos ni nada. Solo digo que estaba dispuesto a todo. Y fue, sí, fue la primera vez que me dejaban por otra persona. Y el sentir que no vales nada y todos esos pensamientos. Ajá, sí dolió. Pensé hacer un disco. Nunca lo hice, pero ahí... Sería buenísimo que... Sí, no, empecé a escribir unas canciones que eran todo relacionado al amor. Porque con los monks nunca escribo, o muy poco escribo canciones de amor. Y esa vez empezaron a salir así temas del rencor y esto y el otro. Y era así... Pero debería sacar eso. Sí, sí. Yo creo que algún rato. Yo creo que el mundo se divide en dos. En los que se identifican con ese y los que están ahorita en positivo vibrando en otra. Pero los dolidos cuando lanzas una cosa así, pucha. Claro. A ver. Otra va ahí. ¿Cuál fue la última vez que robaste algo? A ver. La primera vez que el rosa es peligroso. ¿Será que puedo cantar si me pruebo los cinco? Es que yo no tomo, tienen que entender. Yo no tomo. Pero dije por esta ocasión especial... Verás que el tuyo está rebajado, ¿sí o no? Producción rebajó. ¡Metira, no le he rebajado! Son rebajados esos. Ok. Bueno. A ver, la última... La última... La última. La última vez que robaste así. O si quieres la más épica que robaste así como un asalto bancario. Si existes... No llegué a asalto bancario, pero... Sí tuvimos una... Creo que... Después que lo pensaba en Europa es más fácil robar. Pero estábamos de gira con los monks. Y con la Steph nos sacamos una sandía. O sea... Estábamos en el mercado haciendo las compras para ir a comer ahí en la casa de los panas. Y la Steph es la adicta a la sandía. Y entonces éramos así en el carrito. Ponemos la sandiota. Y como no controlan. Pero éramos así. Ya confían en las personas. Claro, pero si te cogen, te cogen feo allá. Porque una vez también me metí a un... A un... Era como... Parque de diversiones abandonado. Y decía el letrerito... No se meta, peligro de muerte. Me trepé por la reja esta. Y después, no sé... Había un dron por ahí dando vueltas y me cachó. Y después se metieron dos policías. Me cogieron ahí. Y sí fue una paridera. Porque los policías... Eso fue en Alemania. Los policías alemanes son... Otra cosa. Claro. Entonces, sí. Creo que allá es fácil. Porque la gente no piensa que roban. Porque creen que todos son buenos. Pero llegan los latinos que somos sapos y... Nos sacamos las sandías. Yo quería alguna vez proponer como un libro que se llame Paisanadas. Que es como ese tipo de cosas que uno hace en otro continente pensando que es normal. Porque aquí es... Escucha, nadie me está viendo, mi gente. Y solo te pasas y... Claro. Pero allá sí hay leyes y te cagas. A ver. ¿Cuál fue la última mentira que dijiste? La última mentira. No soy tan mentiroso. Pero bueno, la mentira es como... Una parte de la evolución. De la vida. Para estar vivos. Claro. Si el niño miente es inteligente, dice. Sabiduría popular. No, es verdad. Eso es como científico más bien. Como que un niño que más temprano empieza a mentir. Significa que es súper pilas. ¿Cachas? Que este man tiene... Claro. ¿Cuál fue la última mentira? La última mentira... O sea, es de esas mentiras que no cuentas, pero no dices. O sea, no revelas. Y... Y la voy a decir. Me casé. Wow. Qué bacán. Pero no me casé por querer casarme. Nos casamos por papeles. Wow. Eso nomás. Pero está bien. Salud. Venga. Saludcita, saludcita. Salud por eso. Ya me está cogiendo. Estoy hablando huevos. Esta es como básica, sí. ¿Cuál es el...? A ver. Último. ¿Cuál es el lugar? Nunca he tomado tanto mi pez, Mateo. Por usted. Cachas que yo le decía al Mateo. Yo pienso que él no toma. Digámosle que tome como... O alguna cosa así. Ya dije una marca. Ahí pongan... Ajá. Como que tome alguna bebida más suave. Moringa Power. No es otro auspiciante. Pero... No, el Mateo sí se da. Sí se da. Ya me conoce. A ver. ¿Cuál fue el lugar más extraño donde has hecho el amor? Ah. No fue extraño. Fue bello ese. No, extraño. No, para que te sientas cómodo, como el más extraño que he hecho yo es una cornisa de un árbol. Ya. Mientras la gente jugaba en un parque. Bien, o sea, yo me masturbaba en un árbol cuando era chambo. Como un árbol, güey. Como un árbol. A ver, el lugar más extraño. Una vez... Nunca lo hicimos, pero queríamos subirnos a la basílica y hacerlo ahí. Wow. No, esa hubiera sido épica. No extraña, épica. De ahí... Extraño. Una vez. O sea, no me acuerdo otro. Ahorita el... Que fue muy lindo. Nos fuimos a caminar por Cuenca. Y hay como un monte. Que se ve todo Cuenca. Y era un lugar medio peligroso porque cualquier turista podía pasar. Y nos pusimos a ir en pleno camino. Y dale, dale. Y ya. Y fue quizá extraño porque cualquiera te podía acoger ahí. Eso es amor. Eso es lindo. Pero fue lindo. Gracias, Gabriel, por venir. Muchas gracias. Agradecido de que estés aquí. Gracias a ustedes. Y ahora sí, solo... Por favor, alégranos con tu música. Que aquí está la banda de Warax para hacer un poco de música buena. ¡Gracias! 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 El aceite del tío Guani sí funciona. El aceite del tío Guani te cura. Entregas a todo el país. El hueveo llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Ananque Pizzería, Moringa Power, Laberinto del Duende, With Licores, Yakuma Eco Loach, Más Música y Firefly. La Divina Comedia ya va a empezar. Los personajes uno a uno ocupan su lugar. El público en las butacas se instaló. Yo no sé quién lo invitó. Ángeles y demonios celebran matrimonio. Cócteles y kimonos giran los juegos de azar. Tropeles en los podios sin cenas testimonios. Burdero, manicomio, es un paisaje inusual. Cuando el diablo tira los dados, los actores cruzan los dedos. El guión se escribe en el ruedo del carrusel que empieza a andar. Suerte o muerte, equivocado nadie gana o pierde. El implicado es el que suelta o muerde. Y todo se divide en yin y yang. El mundo gira en un perno de metal. El tonto mira, no cree que va a parar. El universo es un verso en un papel, salpicado en tinta. Cuando los cielos se formaron, antes que todo había mudado. Después de un largo santiamén, Dios partió y repartió el pastel. Suerte o muerte, equivocado nadie gana o pierde. El implicado es el que suelta o muerde. Y todo se divide en yin y yang. Suerte o muerte, equivocado nadie gana o pierde. El implicado es el que suelta o muerde. Y todo se divide en yin y yang. Y en el mundo gana o pierde. Y en el mundo gana o pierde. Y en el mundo gana o nie glana o pierde. Música Gracias mi gente por llegar hasta aquí. Suscríbete, dale like, deja tu comentario si quieres vernos. Más capítulos del hueveo Dale acá Y si quieres ver más contenido de Guarax Arte Dale aquí El hueveo es una producción de Guarax Arte